El defensor de los motociclistas 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 ¿Recuerda los policías que han herido también En la zona occidental de Bucaramanga? ¿Por qué no dejan que la gente le haga justicia? Aquí sí hace falta lo que había Una época en Bucaramanga La mano negra Que todos esos ñeros delincuentes Pal piso maestro Los homicidios en Bucaramanga subieron Por esa razón Porque los dejan solos La policía dice que no Que va a estar bien Y que va a llegar el año Y que van a reducir nada Hay que decir la verdad Aquí los atracos Las muertes Las riñas Han generado homicidios Y las cifras se crecieron Se les disparó esto a la policía El más reciente informe Medicina Legal Reseña las cifras De los primeros 10 meses De los años 2013 y 2014 Según los resultados En el área metropolitana de Bucaramanga Se pasó de 150 homicidios A 141 Por municipios Bucaramanga fue el único Que registró un notable aumento Pasando de 83 a 91 muertes Florida Blanca Disminió de 30 a 26 Girón de 20 a 12 Y Pidecuesta 17 a 12 casos Hemos hecho toda una planificación De nuestras capacidades Y de esfuerzos De tal manera Que podamos a final de año Entregar a Bucaramanga Con una disminución De homicidios Para eso Estamos focalizando Dentro de la estrategia De puntos críticos Hemos identificado Algunos lugares Y durante los fines de semana Hemos logrado Contener Esta comisión De hechos delictivos El informe Medicina Legal También señala Que ante los 141 homicidios 125 víctimas Fueron hombres Y 16 mujeres Además 72 personas Fueron asesinadas Con armas de fuego Y 61 Con elementos Cortofunzantes Hemos encontrado Que el arma de fuego Hace presencia En la solución De problemas En la violencia Intrafamiliar También hemos tenido Algunos hechos Y por eso Hemos encontrado Lo que usted dice Una igualdad En el uso De armas de fuego Y armas blancas En la condición De homicidios El informe Señala también Que 21 menores Murieron Durante los primeros 10 meses En el área metropolitana Bucaramanga Entre ellos Tres jovencitas Por eso es que las cifras De muerte De Bucaramanga Van a seguir creciendo El alcalde De Bucaramanga Que tristeza Derrocha plata Pero muchísima En que Ah pues mandando Una candidata De señorita Bucaramanga Cartagena Así como hace El alcalde Estamos mandando Una candidata Así una risita Toda Para Cartagena Para que visualice La ciudad Y que venga La gente A Bucaramanga A que vienen A mirar Que la vía Morrorico Está acabada Que la vía Por el boulevard Santander La entrada Al norte De Bucaramanga Está terrible Que está dañada Que aquí Los nyeros Los delincuentes Se roban las tapas De la alcantarilla Y no pasa nada Que aquí Los nyeritos Se agarran a cuchillo Y se matan entre ellos Que en el centro De Bucaramanga Duermen desechables En todas las calles En todas partes Eso es lo que Quiere mostrar el alcalde Que tristeza Para eso Si hay plata Pero mire usted No hay plata Para arreglar Las vías De la ciudad Pagamos nosotros La sobretasa La gasolina Cada vez que usted Tanqueo Yo tanqueo Por cada galón Me quitan 1.800.000 pesos Son 350.000 motos 450.000 350.000 carros Que circulan Por las calles De Bucaramanga Que nos quitan Que consumamos Un galón de gasolina A la semana Cada uno Son 700.000 vehículos Más o menos ¿Cierto? Multiplique 700.000 Por 1.800 A la semana ¿Cuánto da? Y multiplíquelo Por 4 semanas Que trae Por luego 12 meses al año ¿Cuánta plata Está recogiendo De sobretasa La gasolina? Muchísima ¿Y cuánta plata Le meten a la ciudad? Cada año Hacen un contrato Por 100.000 Perdón Por menos De 100 millones De pesos Increíble ¿Y el resto De plata? ¿Para dónde va? ¿Qué la hicieron? Pero vea Este plata Para la reina Si hay Pero plata Para arreglar Un puente peatonal Para que la gente No sufra Para que los trabajadores No tengan problemas Para que los niños Puedan pasar A la escuela O al colegio Y no sufran riesgo Cuando se inunda la quebrada No vayan a querer al río Se les partan las piernas Para eso Si no hay plata Qué tristeza Unas guayas oxidadas Y tablas partidas Son los materiales Que sostienen Este puente peatonal El cual es de paso Obligatorio Para más de 300 personas Que habitan En la zona rural Al norte de Bucaramanga Yo paso con temor Cuando está el río Crecido No puedo yo pasar Me toca Estarme allá En mi rancho Abelino Rodríguez Cuenta que El cruzar el puente Para ir a trabajar Se le ha convertido En toda una travesía Nosotros Con la yuca Y ahí ¿Cómo lo ven? Y como dijo el abuelito Y yo ya con 45 años Pues cuando vengo cargado Con la abranza Agárreme el cable Y eso como dijo el abuelo Cuídese que no haya crecido Porque si no lo mato No la creciente Lo esperas el hueco Y se parte una pata A la hora de ir al colegio Los estudiantes También se ven afectados Y el riesgo es doble Cuando llueve Pues la verdad Es más difícil Porque el puente se moja Y se desliza mucho Y también Cuando uno va a coger acá Entonces se desliza mucho Y el miedo Se crece el río El miedo de caerse Los habitantes De la vereda Los colorados Dicen que a diario Se presentan accidentes Por fortuna Hasta el momento Ninguno para lamentar Yo venía con los niños A traerlos al colegio Y allá en la mitad De la hamaca La tabla O sea la tabla Se hundió Y el niño Se me fue Hacia la parte de abajo Donde no lo O sea donde no lo tenga Bueno increíble Vuelvan a poner la nota Pero desde ahí De la mitad Porque el video Está rodando muy mal ¿Cómo es posible Que haga eso? Vuelvan a miren ¿Qué pasó? Después de ahí De la mitad Donde iba la nota ¿Qué ocurrió? ¿Por qué el alcalde No le mete plata A estos puentes? Para que la gente No subra riesgos En cambio Si le mete plata Reynados Y a otras pendejadas En que se gastan La plata De los impuestos De nosotros ¿No? Bueno Tenemos problemas Allí tenemos Algunas dificultades Pero bueno Veamos como en la vía La Lizama San Alberto Venía una tractomula Que se cargó Contrabando en Cúcuta Pasó por Ocaña ¿Cierto? Para distraer A las autoridades Tenía una caleta Supuestamente Cargaba cilindros de gas Pero por debajo Tenía una caleta Espectacular Y llevaba Cuatro tonedades Cuidadas De ropa De contrabando Según el reporte La policía De tránsito Y transporte Este camión Venía procedente De Cúcuta Había tomado La ruta A Ciocaña Y pretendía Llegar a Bogotá De la vía De San Alberto A la Lizama En el peaje De La Gómez Se hace el registro A un tractocamión El cual transportaba Unos tubos O cilindros De gas Los policías En su registro Verificaron Unas inconsistencias En el camión Al revisar En la parte De abajo Se encontró Una tapa La cual causó Curiosidad A los policiales Y al momento De revisarla Se encontró Que era una caleta Ahí en su interior Se encontró Más de 8 toneladas De ropa Toda esta mercancía Es de contrabando Se destaca Esta acción Que el camión Transportaba Cilindros De gas Industrial Y debajo De la carrocería Venía la mercancía De contrabando Observamos Que es una caleta La cual tenía Un sistema Muy novedoso Y un sistema Hidráulico Tecnológico Muy avanzado Para el cual Hace esto Evitar Que la policía Pueda hacer Las revisiones Y que pase Inadvertido Por los puestos Este golpe Se realiza En desarrollo De los controles Que adelanta La policía De carreteras Durante la temporada De fin de año Evitando que al país Llegue mercancía De procedencia Extranjera Vieron ustedes Que cantidad De contrabando En esa caleta Una pausa Y después de la pausa Regresamos aquí En impacto El defensor De los motociclistas